La Universidad Nacional de Rosario presentó en el día de ayer su canal de televisión, una propuesta que en principio tendrá a través de las redes la posibilidad de difundir su material, aunque también llegaría a distintos medios de difusión. ¿Cuál es la particularidad? Es que evidentemente tendrá como principal eje temático el conocimiento, el descubrimiento, la información. Bueno, la verdad que es un día histórico para la Universidad Nacional de Rosario, es un largo reclamo y una reivindicación de nuestra Escuela de Comunicación, un desafío que teníamos pendiente y postergado desde hace mucho tiempo, que la universidad, venimos diciendo que la universidad tiene que constituirse en una voz en la agenda pública y una de las maneras de hacerlo es garantizando esto que estamos presentando hoy, que es el canal, un canal, el canal de la universidad pública, un espacio que pensamos para alojar producciones de carácter artístico, científico, académico. Me parece que tomando toda la experiencia de producciones acumuladas que tiene nuestra universidad a través del estudio de la Facultad de Ciencia Política, la Dirección de Comunicación Multimedial, pensando los vínculos que podemos establecer con otros actores del sector público y privado, imaginando coproducciones colectivas, pero también como una herramienta de carácter académico, esta plataforma que va a ser una plataforma en la que la comunidad universitaria, pero sobre todo la comunidad de Rosario va a poder acceder, va a tener todos esos contenidos disponibles para aquellos que quieran utilizarlo. Para nosotros es un gran día. No dejar de dar cuenta de que nosotros nos hemos formado en la universidad pública, que en esa universidad nos hemos formado fundamentalmente con la convicción que somos trabajadores de los medios y que cada vez que tenemos la posibilidad de estar detrás de una cámara, de estar detrás de un micrófono o una máquina de escribir, como decimos a nuestros alumnos, tirar una. ¿Qué es tirar una? O sea, no dejar pasar la posibilidad de haber dejado una mínima huella, ya sea desde la emoción, ya sea desde el pensamiento, o desde nuestro lugar, desde el conocimiento y lo científico también. Miramos a poder llevar adelante contenido que tenga que ver quizá con las ciencias duras, pero también lo podemos hacer desde el humor, desde todo tipo de género, desde la animación, la ficción, la investigación. O sea, no creemos en la cosa absolutamente solemne de los géneros, creemos en los cruces, creemos en que hay híbridos, creemos que hay formatos y formatos, cualquiera sea de ellos, nuestro único objetivo es llegar desde el pensamiento y desde la emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!